Pablo. Michel, buenas noches. Enhorabuena por el triunfo. ¿Qué grado de satisfacción tiene el equipo? ¿Ha aprendido lecciones de los últimos partidos sabiendo cerrar el marcador? Bueno, es el primer partido que remontamos. Un resultado adverso y satisfecho. Aunque hemos sufrido mucho en la segunda parte, no hemos tenido el control del juego y el Tenerife nos ha dominado. Pero es verdad que nos han centrado mucho, pero ocasiones claras de gol lo han tenido porque hemos tenido una buena actitud defensiva. Aunque no es nuestra manera de hacer las cosas, intentamos jugar más con balón y ser más protagonistas, hoy nos ha tocado sufrir sin él. Y hemos sido capaces de hacerlo para ganar tres puntos importantísimos porque en esta liga cada victoria solo. A lo mejor era el remontar, que parecía que era una asignatura que se tenía pendiente. Y después, yo siempre te pregunto, ¿esas situaciones de finales es también por el ímpetu del otro equipo? Porque el jugador en ese momento... Hoy hasta hemos visto que se han tirado al final a jugadores para perder incluso tiempo. Yo creo que son cosas que hay que saber a lo mejor gestionar en todo momento. Sí, pero es que la segunda parte han sido dominadores ellos del juego y no ha sido que en los últimos minutos se hayan hecho a reón, sino que casi toda la segunda parte han dominado. Quizás cuando nos ha metido a Sergio por dentro hemos tenido más salida nosotros, hemos tenido más presencia en transiciones, pero no hemos dominado el juego. Y cuando no dominas, el rival al final se va creciendo en el partido y te complica mucho las cosas, pero no han tenido grandes ocasiones de gols, han centrado mucho y hemos sido capaces de defender bien por dentro y defender bien el área. Y eso, pues bueno, es importante que sepamos sufrir, aunque hay que cosas que mejorar para ser más protagonistas que es lo que queremos. Tenemos un equipo para ser dominadores del juego, de la posesión, de tener el balón, de llegar a la oportunidad contraria. Y hoy lo hemos hecho durante 15-20 minutos nada más, que es cuando le hemos dado la vuelta al marcador. ¿A qué achacas un poco esa falta de dominio del equipo? Bueno, quizás el rival nos ha apretado bien, no hemos dado los dos primeros, dos o tres pases que siempre damos de seguridad para tener un buen posicionamiento. Y hemos jugado demasiado hacia adelante en momentos donde no teníamos una buena línea de pase. Al final hemos estado un poco precipitados en los inicios, ellos nos han apretado bien y cuando lo han tenido ellos hemos cerrado bien espacios por dentro, pero sí que en los duelos por fuera nos ha tocado sufrir. Y cuando Ferre está muy atrás, cuando Sergio está muy atrás o Raba está muy atrás, perdemos potencial. Y son jugadores que no están acostumbrados a estar continuamente defendiendo nuestro campo y hoy les ha tocado. Y eso yo creo que es una sensación para ellos extraña, aunque han dado una muy buena actitud para poder ayudar al equipo. En Tenerife, míster, ya sufrió el equipo, fue de los primeros partidos que el rival le quitaba el balón a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Considera que esto puede ser una constante y que hay que convivir con ello, con otras fórmulas de juego, si los rivales han aprendido después de una vuelta el juego de la Sociedad Deportiva Huesca? Y le pediría también una valoración de Rafa Mir, ya oficial, el nuevo delantero. Bueno, yo espero que no sea una constante. Al revés, buscaremos las fórmulas para ser más protagonistas. Pero no hay que engañarse. En esta categoría todos los equipos tienen muy buenos futbolistas. Nosotros también. Nosotros somos un equipo que quiere ser protagonista y que quiere mandar. Y durante la primera vuelta y lo que llevamos de esta, nos ha tocado, yo creo que hemos sido bastante protagonistas. Pero los rivales también juegan. Yo no menosprecio el nivel que tiene la plantilla del Trenife, que me parece que tiene grandes jugadores. Y creo que es una victoria que debemos valorar mucho. Ese es mi punto de vista. No creo que haya ningún rival que vaya a venir aquí a Huesca y que pensemos que lo tenemos hecho. Y eso es una sensación que tengo y que ahora parece que no cuentan las victorias. Y para mí es una victoria importantísima. Creo que hemos hecho un buen trabajo en cuanto a saber, cuando estábamos con el marcador en contra, apretar al rival y hacer lado a lado para crear situaciones de centro. Hemos hecho dos goles en esa situación. Nos hemos puesto por delante y luego hemos sabido sufrir cuando nos toca sufrir. Pero es que no hay ningún rival fácil. Yo no creo que seamos el Barça o el Madrid de la categoría. Creo que hay muy buenos rivales y creo que hay que apreciar lo que tenemos. Tenemos muy buenos futbolistas, pero esto hay que ir partido a partido. Y todos los partidos son complicadísimos, muy complicados. Y eso yo creo que hay que valorarlo. Y sobre Rafa, decirte que es una ayuda más que vamos a tener. Ya os dije que la plantilla que había era la que iba a hacer que estuviera el Huesca lo más arriba posible. Todo lo que venga es para mejorar. Rafa yo creo que nos mejora porque es un jugador distinto a los delanteros que tenemos. Y esperemos que nos ayude. Viene con una predisposición enorme. Hemos hablado con él. Mañana le pondremos vídeo de lo que queremos sobre él. Bueno, le ayudaremos a que pueda desarrollar su máximo potencial. Y que ayude al Huesca a estar lo más arriba posible. Mister, dentro de esa intermitencia que tiene el Huesca, a lo mejor un jugador como Juan Carlos, que es descaradamente bueno ofensivamente, pero que hoy el público hasta le ha silbado antes de salir. Es un poquito a lo mejor esos cambios que da el Huesca también. Confianza máxima en Juan Carlos y en el resto de la plantilla. Me parece un jugador excepcional y que lo tenemos que disfrutar aquí. Eso creo que lo tenemos que tener muy claro. Nos ha dado mucho y nos dará mucho. Hay que sacarle lo mejor. Todos podemos tener un mal día. Yo el primero. Y asumimos nuestra responsabilidad. Pero es un jugador diferente. Es un jugador que queremos que esté aquí mucho tiempo. Mister, ¿tienen la impresión de que no estamos en el mejor momento de confianza del equipo? Quizá por el tramo final de Elche, la derrota en León. No lo sé. Sí, con respecto a hoy, sí. Es verdad que se nos ha visto en los inicios. Cuando nos hemos puesto por delante, yo creo que hemos pecado un poco más de seguridad o mantener algo que no queríamos perder. Y eso parte de la confianza. Evidentemente, parte de la confianza. Y no siempre vamos a estar al 100% o en nuestra mejor versión como equipo. Lo que siempre les digo a los jugadores es que tenemos que tener cuatro o cinco claves importantes que tenemos que desarrollar siempre. No puede ser que hagamos inicio del juego y que haya dos o tres que no quieran el balón. Porque eso se traduce en una pérdida y pérdida con el equipo en amplitud. Que eso no lo quiero ni ver. Si estamos juntos, vamos a estar juntos de verdad. Todos con la misma idea. Y creo que eso los jugadores lo llevan a cabo siempre. Por eso estoy muy satisfecho del rendimiento de ellos hoy. Porque cuando no hemos tenido el balón, han sabido decir que no lo teníamos y juntarse para defender un resultado que era muy importante para nosotros. Creo que hay muchas formas de ver esto. Y para mí hoy el equipo ha sabido sufrir. Ha remontado un resultado y creo que es muy importante la victoria como se ha conseguido. ¿En qué momento está la relación Sociedad Deportiva Huesca-Pablo Insua-Míster? Ayer decía el presidente del Deportivo de La Coruña que estaba hecho con el futbolista que el Huesca también había accedido a esa operación. Que lo que le había pedido el club, el Huesca, era que esperase a que tuviese cerrada la llegada de un nuevo central. Y hoy nos ha sorprendido que Insua ha estado en la convocatoria. Yo cuento con Pablo Insua para el Huesca. Es lo único que te puedo decir. A día de hoy es jugador del Huesca y yo quiero que Pablo Insua continúe siendo jugador del Huesca. Esa es mi moda de verlo. Luego, ya os he dicho muchas veces que hay situaciones personales. Yo entiendo a todo el mundo, pero también quiero que me entiendan a mí. Quiero la mejor plantilla posible. Y Pablo es de los jugadores que creo que nos puede aportar mucho. Gracias.